Eres el poder del deseo y las tres claves de todo lo bueno. Eres el poder del deseo y las tres claves de todas las grandes personas. El deseo es una clave muy fuerte hacia el poder de tu mente. No solo debes saber lo que quieres, sino que también debes quererlo lo suficiente y estar dispuesto a hacer un esfuerzo para lograrlo. Y para hacer esto, simplemente necesitas crear un deseo fuerte e intenso hacia lo que sea que quieras lograr o alcanzar. Necesitas desarrollar un deseo tan fuerte que te haga usar cada gramo de tu poder y energía para lograr tu objetivo o meta. Se dice que el deseo es como una energía que persigue objetivos. Una especie de imán incorporado que tiene los medios para atraer todo lo que se necesita hacia ti. Todo depende de cómo usted, el controlador, lo controle y también de los objetivos que establezca para él. Muy pocas personas saben cómo crear y mantener un deseo fuerte y dedicado. Se satisfacen simplemente deseando o incluso con un deseo leve y no logran poner en acción un deseo fuerte, intenso y continuo. Si echas un vistazo al progreso de cualquier persona que haya logrado cosas famosas y maravillosas, encontrarás que había y hay un fuerte y continuo deseo de éxito dentro de todos ellos. Verá, la mayoría de las veces, las personas que tienen éxito, solo tienen éxito en lo que hacen después de intentarlo muchas, muchas veces y nunca darse por vencidos. Todas las grandes personas tienen las tres claves. 1. Saber exactamente lo que quieren igual a creencia. Entusiasmo. 2. Lo quiero lo suficiente igual a deseo. 3. Están decididos a conseguirlo igual a voluntad. Son sólo estas tres cosas las que separan a los hombres y mujeres que tienen un fuerte sentido de propósito, determinación y deseo del resto de nosotros que simplemente deseamos cosas. Un fuerte deseo puede tener una tremenda influencia en todas tus facultades mentales, haciendo que pongan todo su poder y energías a trabajar para ti. De hecho, sin el deseo, no pensaría mucho en absoluto, porque habría muy pocos motivos para hacerlo. Tampoco realizaría ninguna acción, ya que no habría ninguna razón para ello. El deseo es el motor de la acción, tanto la acción mental como la física. La fuerza de su trabajo, ya sea mental o físico, estará determinada por la cantidad de deseo que tenga por la meta, el objeto o el resultado final de dicho trabajo. Cuanto más deseas una cosa, cuanto más deseas algo, más duro trabajarás por ello y más fácil te parecerá este trabajo. No olvide que para lograr sus metas, debe visualizar con mucha fuerza y aplicar todos los días el poder de las afirmaciones. Gracias.